Un joven realiza sorprendentes acrobacias en un edificio de Dubai no aptas para cardíacos. Un joven ha puesto a prueba sus habilidades físicas tras realizar todo tipo de actividades sobre un edificio de Dubai que ronda los 200 metros de altura. Sus saltos ya se han vuelto virales en internet y su cuenta de Instagram cuenta ya con más de 200.000 seguidores. Gracias por ver el video.